hoy es día 25 de noviembre del año 2023 sigue la calor yo creo que también estaremos a 25 grados hoy vamos a hablar de los injertos que hicimos este año el año pasado el anterior incluso veremos injertos de hace siete años así que comenzamos muy buenos días amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de agricultura medio ambiente y entretenimiento completamente comprometidos con alimentar el mundo y también haciéndolo de una forma sostenible cuidando y respetando y cultivando el planeta tierra eso siempre lo hemos hecho desde la agricultura ganadería incluso la pesca la tierra la cultivamos de una forma también muy sostenible desde el principio ahora hoy en día hay muchos conceptos de agricultura regenerativa hay muchos nombres que se van inventando el paso de los años pero una finca como ésta que tiene aproximadamente casi 18 años no se ha labrado desde que se plantaron toda la tierra está llena de restos vegetales que se van acumulando la tierra retiene también el carbono ya que la agricultura que hacemos nosotros es auténticamente regenerativa lo que pasa que la vida moderna van metiendo conceptos nuevos para dejarlo un poquito más pero que es la agricultura que estamos realizando aquí en españa vale vamos a hablar y van los injertos que hicimos este año y lo explicaremos todo al detalle de acuerdo de acuerdo vale injertos de nadorco sobre variedad en abelina variedad en abelina y madera intermedia bueno madera intermedia en abelina y el patrón es carrizo buenos días mirad grandes cazadores nos controlan la caza que hay conejos o libres muy bien todo es preciso hoy es sábado y van por ahí cazando a cada uno nos da por una cosa a mí me da por hacer vídeos y otros a pasear la bueno están hablando de que como hemos dejado aquí las naranjas abelina sin tratar y sin nada porque eran injertos que se iban a quitar y va a quitarse toda rama pero yo por miedo por miedo a esta quemadura solar porque esto lo peor que le puede pasar a un tronco cuando se le quita mucho la rama se poda mucho o se injerta eso lo peor que le puede pasar estamos ahora en en unos años que quedamos en verano llegamos 38 40 grados continuamente y eso ya podemos pintar los troncos ya podemos hacer lo que queramos en la madera se quema yo este año lo que quiero probar es aparte de también pintarlo es probar a envolverlo con papel con papel o cualquier cosa que será mucho mejor que la pintura la pintura no me fío porque incluso en troncos pintados se ha quemado la madera y cuando se quema la madera ya es irreversible por ejemplo aquí se ha quemado aquí se ha quemado y yo voy a dejar ahora este brote que es de nabelina para luego injertarlo y bajaremos los injertos hacia abajo aquí hay un injerto aquí tenemos otro aquí tenemos otro y aunque parezca que hayan crecido mucho ha crecido poco porque yo he respetado mucho las hojas para que me hicieran sombra porque lo que más me interesaba a mí este año es que no se me quemaran lo he dejado bastante ramas ahora al final después de septiembre que ya cuando menos calor hace ya fui quitando más pero luego me di cuenta que la naranja se estaba apagando y yo dije bueno pues esta naranja que está quedando que la nabelina que yo normalmente el primer año ya quito todo que está sin tratar nada sin tratar nada para el cotonet está llena del cotonet y esta finca el año pasado habían muy poco cotonet pero un año que no tratas se empesta todo de plaga del cotonet y por curiosidad esta finca es del año 2006 se plantó en el año 2006 los primeros años cuando era es una abelina l7 muy redonda que este año no es redonda porque las condiciones climáticas de primavera ha hecho que el ovario se alargará mucho entonces la naranja que debe de ser redonda es un poco con forma de huevo o pepino como se quiera decir no se trató y ahora todo para industria y qué casualidad que para industria a mí me la pagan por ejemplo nosotros la referencia es en pesetas y en arroba a 600 pesetas la arroba luego yo aquí arriba os diré lo que es en céntimos por kilo lo sacaré pero la red nuestra referencia es en naranja en naranja no solamente es tanto por arroba y en pesetas vale hay que respetar que en cada zona se hace de una forma aquí en la naranja todavía es en pesetas y luego ya en mandarinas ya es céntimos por kilo pero aquí la referencia como es un precio tan bajo siempre es en pesetas y por arroba bueno el primer año que tuve yo la l7 que era súper redonda bonita de verdad un color rojizo te iré a venderlas y me la querían pagar a 300 pesetas a 300 y esta finca el año que las he cobrado más caras a 450 que pasa pues finca injertada en otra parte plantea en otro sitio otra finca también me ocurrió lo mismo cuando tenía yo para vender las naranjas me las pagaban a 300 entonces lo cogí lo injerté y ahora casualmente el último año que voy a tener en estas fincas naranjas navelinas porque esto es una zona también cálida que viene también pronto me las pagan ruiner del todo defectuosa del cotonet a 600 y no las he vendido jamás las buenas lo máximo a 450 porque también venían aquí que era pedralba una zona tardía y aquí pagaban a 450 y en tabernes a 600 y aquí eran fincas de tablas de 30 y 40 anegas en una tabla y hay fincas de dos o tres anegas y luego dicen que los compradores son muy listos son muy listos pues son torpes porque si una fruta las pagas a 500 o 550 tú ahora este año no estás obligado a comprarlas a 800 que han comprado por ahí este año 800 ya de navelinas vale vamos a hablar de injertos si me seguís el vídeo tenéis mérito mira aquí injertada mira ven para acá injerto de plancha injerto de plancha injerto de corona que eso está ahora para pintar no para cicatrizar porque ya ha cicatrizado pero esto se puede pintar para que no penetre por ahí la humedad y van eso el domingo por la tarde se encarga de ello a pintarlo cuántas fábricas tienes al domingo para la realidad y esto ahora pues se dobla y cuando cogemos la naranja lo cortamos todo ya y se va quitando a mano para que ver y estos injertos se injertaron en primavera del 2023 eso quiero que lo sepáis porque ahora vamos a ver otros injertos de otros años de corona como está aquí lo todo mira de corona y lo injerté bastante tarde casi en julio injerto de lateral este tipo de injertos año que viene le daremos caña porque va bien y no hace falta cortar por la parte de arriba como el de corona vale nos haría más sombra va también más despacio porque no se ha cortado todo y lo mismo y aquí esté de plancha en un árbol 33 métodos de forma de injertar de plancha lateral y de corona y aquí tenemos nadorkot injertados hace siete años variedad nadorkot madre intermedia hortanique y patrón citranje carrizo el campo era virgen nunca habían sido cítricos y la verdad ahora vienes aquí a tratar y aquí te duele mirar el verde que hay en el suelo sin llover desde hace muchísimo tiempo la humedad que nos hacen los árboles la humedad de los árboles la vegetación todo esto se tritura la tierra agricultura regenerativa no sé qué queremos regenerar más iván vale regenerativa y en fin más vale una imagen que mil palabras mirad aquí lo que hay cómo está iván y ven para qué y ver a los injertos de cerca hay gente agricultor de toda la vida que no tiene asfixión a injertar que injertar que eso no funciona mirad este es el citranje carrizo este es la variedad hortanique y luego aquí tenemos nadorkot vale esto se pintó, se cicatrizó siempre es bueno cuando se repite estos agujeritos aquí ahí llega el agua y aquí va pudriendo y debilitando la madera al final cuando un árbol es mayor tantos cortes, tantas quemaduras del sol yemas, multiyemas, cortes, roturas pues al final la madera, la savia no circula bien siempre es mejor ir renovando, bajando los injertos ¿de acuerdo? vale, como anécdota esto, esta finca anécdota o experiencia, ¿no? esta finca es una de las burradas que he hecho en mi vida porque aquí puse yo más de 2.500 injertos yo solo y venía por la mañana por la tarde a injertar y aparte de injertar también tenía yo trabajo en otros sitios y fue pues hace unos 7 años y como experiencia solamente me fallaron dos árboles ¿por qué fue ese fallo de los dos árboles? porque yo cogía las varetas por la mañana las ponía en una nevera de esta de de poliespan de corcho blanco y las ponía con un trapo húmedo yo sacaba las varetas lo ponía en la nevera esta en la sombra y esas varetas las iba utilizando acabé al mediodía y una vareta le saqué yo dos o tres planchas como quise aprovechar esa vareta que aún quedaban todavía unas yemas esa vareta o incluso esas varetas que habían tres o cuatro varetas que tenían que estaban empezadas las metí en la nevera y las utilicé por la por la tarde pues esos injertos de esas varetas que estaban ya con las yemas sacadas esos árboles me fallaron incluso alguno agarró pero luego no no fue bien así que como experiencia cuando se utilice una vareta si se saca una yema no la gastes para el día siguiente muy buena muy buena muy buena calidad y hay mucha pero no hay en exceso no hay en exceso nada bien puesto luego aquí tenemos los chupones que la primera farena que haremos este año es quitar chupones y doblar chupones no quitarlos todos porque hay que ir renovando la madera siempre madera joven como el Iván tú te quedas yo me voy hay que quitar viejos siempre los hay que quitar siempre por todos lados a ver esto todavía es la finca de injerto de hasta 7 años y esto siempre se injerta y es mejor injertarlo en primavera cuando hay maderas muy adultas siempre nos vamos a final del segundo mes de la primavera y si son troncos y maderas muy jóvenes incluso al final del primer mes de la primavera en abril en el hemisferio norte es en abril pero cuando mejor se injerta es en mayo si es tronco muy adulto muy adulto muy adulto que es bastante que hay que injertar de corona es a principios de junio final de mayo y aquí tenemos los injertos de a ver la cesta que no me equivoco de primavera del año 2022 esta anterior primavera no la anterior la fruta que tiene ya estos son todos de injertos de plancha hay alguno por aquí también de corona eran troncos ya muy irregulares injertan a corona también por aquí a ver si lo encontramos pero que ya el primer año de injertos al siguiente ya hace cosecha el otro día hizo mucho viento rompió algún injerto a ver si lo vemos pero no es porque no estaba el injerto atado sino es que rompió rompió la rafia solución mirad mirad aquí solución poner la rafia solamente para doblar y los primeros años luego ya el siguiente año hay que meterle ahí una buena cuerda que no rompa quiero ver injertos de corona y no veo por aquí van no están muy lejos la fruta que tiene el primer año de producción y todos estos injertos se han grabado y están en el canal y estos son injertos de la primavera del año 2021 que es de los primeros vídeos de injertar que hice en el canal en el canal tenéis lo que pasa que se grabó con el móvil no es como ahora Iván que tenemos una cámara de alto standing hombre la tenemos ya mirad que maravilla el año pasado y este estamos en fallas ya nadorkot madre intermediana abelina citranje carrizo injertos de primavera del año 2021 mira como están tienen algo de fruta ¿no? pues ya está nabelinas nabelinas a 300 pesetas pues las quitamos si no las pagan si hubieran pagado a 500 serían nabelinas pero así todo es nadorkot 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 sin clareta sin rajado sin problemas de piel sin problemas de nada el único problema que va a tener la nadorkot es la superproducción es así de claro el que no sepa cultivar nadorkot que no cultive otra cosa porque esto es lo más fácil que hay yo que que tengo otras variedades la tango a tango le cuesta mucho más el tamaño pero es que esto es esto va madre mía y luego la powell la nabelina que si clareta que si esto que si lo otro esto es muy salvaje a ver Iván de acuerdo ¿no? esto es injertos de primavera del año 2021 y en el canal tenéis el vídeo cómo se realizó la injertada que fueron de los primeros vídeos que hice injertos primavera 2021 injertos primavera 2022 lo que he observado que lo del año 2021 no se ha roto ninguna rama porque se han colocado las cañas donde se me han roto que bueno y la solución la rafia tiene muy poco aguante cuando hace muchísimo muchísimo viento aquí tenemos la marca del viento lo que hay que hacer es sacarlo fuerte para que no se mene vale hay muchos tipos de de cuerdas la rafia al final se degrada muy pronto y rompe es mucho mejor otro tipo de cuerda estos son todavía injertos del año 2022 primavera del 2022 y luego aquí ya los que hicimos este año primavera del 2023 esto está ahora mismo para doblar las ramas y asegurarlas un poquito más donde con rafia pues nos ataremos con otro tipo de cuerda más fuerte sobre todo en la parte de abajo ahí van repetirlo para que no rompa al año que viene ahora de repente nos vamos a otra finca que es variedad tango injertada en primavera del 2022 de corona así que vamos para allá y estos son los injertos de tango de primavera del año 2022 se injertaron la mayoría de corona pero los que se podían injertar también de plancha es injertaron de plancha ¿por qué? porque este por ejemplo es de plancha y tenemos aquí el tutor que nos sirve ahora para que no se nos rompa ni el de plancha ni tampoco el de corona hemos puesto ahora aquí una manguera de goteo que perfectamente venden en el mercado unas cintas cintas de lona de camión que van también muy bien pero veis injertos y van que hace cuatro días que se hicieron y en el canal el vídeo más visto es de injertos de corona en esta finca espectacular mejor no se puede mirar cómo está la finca madera intermedia lanelate carrizo de patrón y una finca que tenía los árboles 26 años aproximadamente como se injerta y hombre pueden durar varios años más pero que hay que pensar ya en la renovación y aquí se plantaron de C35 para ir renovando siempre siempre renovando siempre renovando incluso aquí como se hizo todo en corona la mayoría se quedó muy expuesta la madera y se nos quemó mirar ahí la madera cómo está destrozada por aquí se ha producido una entrada de savia el árbol puede ir bien pero claro hay que pensar en el futuro el futuro es este de aquí abajo se injertará pero aquí también los conejos está haciendo daño pero tenemos aquí el patrón que habrá que ir combinando y habrá que ir con el futuro desaparecer el árbol de citranje carrizo y que se nos quede el C35 vale pues nada como podéis ver los insertos como evolucionan y ahora lo siguiente ahora vamos ya terminamos esto está atado para que no rompa aproximadamente en el mes de abril cuando se claro ya estarán recolectadas las mandarinas el mes de abril normalmente ya no hace tanto viento se quitará la manguera incluso en marzo aunque en marzo aún hace bastante viento se quita y ya se poda para que el árbol se abra vale y al año que viene será cuando habrá que poner cañas para que no rompan Iván al año que viene ya es un año de poner cañas para que no rompan las pondremos las pondremos acuérdate los domingos por la tarde así que nada muchísimas gracias y hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.